Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 24 y siguientes, capítulo 2, verso 3 Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde los siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria, ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la odisea y por todos los que no me conocen personalmente, se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios que es Cristo en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios, te alabamos Señor.